El control en la tribuna, se está perdiendo el control desafortunadamente, Tori del Pueblo. Sí, fíjate que ya en el primer tiempo, sobre ese arco... Se está metiendo la gente, se está metiendo la barra. Se está metiendo la barra. Bueno, gracias. Se sale de control todo esto. Increíble. Hay una invasión de campo y lo más prudente es que Fernando Guerrero mande a los equipos al vestuario. Eso es lo más prudente. Hay gente que no se siente segura, evidentemente. Gente que se está dando cuenta que el problema en la tribuna, entre las dos barras, está saliendo de control. E invaden la cancha para sentirse más seguros, ¿no? Y lo que debe hacer en este momento el árbitro, los cuerpos técnicos, perrito, es meter a todo mundo al vestidor. Y esto que pare hasta que se controle. Totalmente acuerdo contigo en lo congruente. Proteger la integridad de los jugadores, de ambos equipos. Y de los niños, de las damas. De los niños, de las damas, de luego. De la gente que no busca problemas, que fue a ver fútbol. Exactamente, ahí vemos cómo hay parejas que se meten porque sí, vimos cómo la porra de Querétaro iba sobre los rojinecos. Yo recordé aquella que me tocó vivir hace ocho años. Fue tremenda, pues se me hizo una bronca parecida a esta, donde la gente de Querétaro fue a los delatos, se dieron con todo. Y todavía las salidas se volvieron a dar, lo recuerdo muy bien. Porque cuando íbamos al coche para salir y ya regresar a México, se daban con todo también afuera. Es decir, es un partido caliente entre los profesionales. Yo creo que se están tardando muchísimo en que los jugadores y sus familias estén en un lugar seguro. Porque miren cómo la barra del Atlas, la barra del Atlas ya ha ingresado en su totalidad prácticamente al terreno de juego. ¿Hace cuánto no pasaba algo así? En un partido de Atlas, precisamente en la cancha del Estadio Jalisco, si mal no recuerdo, contra Rayados de Monterrey, otro contra Chivas, ¿no? Sí, otro contra Chivas donde hubo invasión de cancha, pero precisamente de gente que buscaba sentirse segura. Y desafortunadamente ahora, pues ahí está, ahí lo estamos viendo, ¿no? Cómo la gente de Querétaro ha llegado a encarar a los rojinegros. Entonces, no sé si Yusif tendrá mejor panorama de este tema, pero yo veo, iba a decir muy poca autoridad y no veo nada, la verdad. En las imágenes muy abiertas que tenemos, ¿no? Muy poca, Tony. Muy poca, ¿no? No se ven elementos de seguridad. Quienes estaban evitando que entraran eran unas chicas que vienen con una playera rosa, que son parte de aquí de la seguridad, de esta seguridad privada que tiene el estadio. Pero, pues imagínate, eran dos chicas, tres, contra diez tipos que querían saltar, que lograron hacerlo. Siguen los problemas donde estaba la zona, donde estaba la porra de Atlas. Ya va mucho más gente todavía de Querétaro hacia ese lado. Hay mucha gente todavía aquí de la barra, de la barra fuerte de Gallos aquí en su lugar. Pero la cancha está prácticamente invadida por la afición. Entonces, pues es algo, sí me extraña que no haya, que no haya, pues policías, ¿no? Que no haya elementos de seguridad como, como se ha visto en otros estadios donde dividen a la porra. Ahí están agarrando los tambos de basura, los están aventando. Esto está completamente fuera de control. Totalmente. Desafortunadamente ahora el campo de juego se ha convertido en... En una batalla, ya están corriendo para acá. La gente, los niños, las mujeres corren. Pues yo sí, te voy a dar el consejo de que... Se están tratando de resguardar. Entendemos que estás haciendo tu trabajo, pero lo mejor, Yosif, es que en este momento te protejas. Eso, protégete. Sí, no. Desaparecete y más adelante. Están pegando con estas... Sí, sí, con los banderines están pegándole a un... ¿Sabes qué? Mira, quitaron las... Estos como fierros que ponen para detener la publicidad. Hay un tipo pegándole con eso a los demás. No, 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 esto está fuera de control. Bueno, protégete. No, 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 esto está fuera de control.